En el pabellón Velázquez del retiro madrileño se ha inaugurado una exposición monográfica de la inventiva española en la que se recogen sobresalientes muestras del ingenio español a través de los siglos. He aquí el artificio de Juanelo, ideado en tiempos de Carlos V para asegurar el abastecimiento de aguas a Toledo. La sección histórica recoge proyectos sumamente interesantes y pintorescos en algunos casos. Narciso Monturiol fue el inventor del Ictíneo, embarcación submarina que navegó con éxito. Fue proyectada en principio, con fines comerciales, para colaborar en las faenas de pesca. Isaac Peral, años más tarde, creó los sumergibles, si bien en otra versión, dedicada fundamentalmente a tareas de defensa. Leonardo Torres Quevedo fue un auténtico precursor. Su transbordador sobre el Niágara le dio fama universal. Torres Quevedo, con muy pocos medios técnicos, consiguió sentar las bases de toda una serie de realizaciones electromecánicas que posteriormente servirían de fundamento a la moderna electrónica. Su famoso ajedrecista automático daba el mate Rey Torre al más experto. Pero además, en el caso de que se le intentase hacer alguna trampa, se negaba a seguir jugando. Diversos modelos marcan la evolución del autogiro de Juan de la Cierva. Su posterior aplicación al helicóptero es de dominio público. Cierran este reportaje unas secuencias de las modernas innovaciones ferroviarias del ingeniero Don Alejandro Goicoechea. Su posterior aplicación al helicóptero es de dominio público. Se sujeta la opción de la municipalidad de Juan de la Cierva. Su posterior aplicación al helicóptero es de dominio de Juan de la Cierva. Su posterior aplicación al helicóptero es de dominio público. Gracias.